Estamos con Carlos Arturo Calle, presidente de la marca Arturo Calle. Don Carlos, cuéntenos por favor, por qué después de tantos años la marca decidió lanzar esta nueva línea para niños. Bueno, hace dos años empezamos a mirar las diferentes posibilidades de expansión de negocio de Arturo Calle. Dentro de todo lo que estudiamos, estudiamos la línea de kits y después de un estudio concluimos que la expansión natural de Arturo Calle debería ser hacia la línea kits. Fue por eso como desde hace un año empezamos a estudiar la moda internacional, qué se veía en los kits, cómo se visten los niños, por qué se visten los niños, cómo compran la ropa a los niños. Y después de todo esto montamos una colección que es la que lanzamos a finales de mayo y que es la que estamos presentando aquí en Colombia Moda. ¿Por qué kits? Porque kits es la estación natural de Arturo Calle. ¿El algodón juega un papel en las prendas de las colecciones para niños y para hombres de Arturo Calle? Bueno, es la materia prima fundamental. En la línea de kits, 100% de la línea, excepto la línea de calzado, está hecho 100% en algodón. Para nosotros el algodón es una materia y una fibra muy importante en todas nuestras prendas que confeccionamos en Colombia. Vale. Don Carlos, muchísimas gracias. A usted, muchas gracias, le agradezco mucho. Si quiere aprovechar, Carlos, ya estoy grabando. Listo. Entonces, sabemos entonces que utilizan mucho algodón, principalmente en la colección de niños, la mayoría, en la colección de hombres, la mayor parte. Ese algodón, ¿de dónde proviene? Bueno, en la mayoría de fábricas con las cuales nosotros trabajamos, el algodón proviene de Cotton USA. Muchísimas gracias. Gracias.